Música Ahora, volvemos a la parte del periodista deportivo. ¿Empezaste con el periodismo deportivo porque era lo que te gustaba o porque era la perspectiva laboral más próxima? Me gustaba mucho. Realmente el deporte era algo, y sobre todo el fútbol, era absolutamente distinto. Hoy, cuando hablas de fútbol, hablas de mafia, corrupción, delito. De negocio, de pase, de pasaporte y truco. Lo importante eran los partidos y la información. Así que era una cosa realmente muy linda. Había pocas escuelas de periodismo. Era una cosa... Yo además de joven me gusta el deporte y me gustaba mucho. Así que fue una atracción que yo tuve realmente. Y le agradezco mucho porque la intención de volcarme al periodismo político fue surgiendo a medida que el deporte me dio la oportunidad de conocer el mundo. Yo conocí toda Latinoamérica gracias al deporte. Y eso es una experiencia que me generó muchísimas inquietudes sociales y políticas. Bien. Leyendo un poco tu trayectoria, conociéndola, incluso como oyente, como televidente, te ha tocado además coberturas internacionales ya en el rol de periodista político de gran relevancia. Recuerdo en el momento que pasó el tema de las torres en Estados Unidos. Eso será único realmente. Porque no por mérito, sino porque había una sola manera de cubrirlo estando ahí en ese lugar. Porque cuando ocurrió, Nueva York estuvo cerrada por cinco días. No había manera de llegar, ni aeropuerto, ni por tren, ni por nada. Así que o estabas ahí o no tenías oportunidad. Por supuesto fue una experiencia tremenda y fue la noción de que el siglo XXI había comenzado. El siglo XXI comenzó ahí. Ese día. Y lo último, probablemente lo más reciente, ha sido el encuentro con el Papa. Por supuesto. Eso fue lo más emocionante. Fue lo más emocionante que me pasó en mi vida profesional. O sea que lo más impactante periodísticamente fue las torres. Las torres. Lo más emocionante, en otro plano, lo del Papa. Lo conocías a Bergoglio mucho. Lo conocía, yo lo había entrevistado dos veces a Bergoglio. Y además yo soy feligrés de la parroquia de Cristo Rey, en Villa Pueyrredón, a donde él iba todos los años para las fiestas patronales. Así que yo ahí lo veía y lo trataba. Correctamente, me reconocía, por supuesto. Y era un hombre apocado, tristón, agobiado, hasta para entrevistar difícil porque era aburrido. Porque era un hombre que es monocorde, con cosas y demás. Lo que yo vi es algo, por supuesto, lo vimos todos, pero verlo así, él estaba de mí a la distancia que vos estás de mí. En el medio de todo, por supuesto, la tensión emocional que te genera esas coberturas donde vos sabés que tenés un solo momento. Un solo tiro. Un solo tiro. Con la circunstancia increíble que yo he contado, que se ha dado de este chico Matías, que estaba allí con su profesor del colegio, que cuando me ve expresa una alegría, digamos, yo diría, extraordinaria, mayor de la que puede decir alguien que me quiere y demás. Y me dice, mire, yo estaba esperando que viniera alguien, sabía, para que se transmitiera esto, porque Matías quiere que se conozca el caso desesperadamente por la necesidad que tiene de ayuda en ese milagro que para él significó estar con el Papa, porque era un chico que un mes antes no tenía ni por remota expectativa encontrarse con el Papa, y ahí me encontré yo. Así que imagínate con esa tensión, con ese conocimiento, por supuesto, como le decía yo al chico, pero por supuesto que yo lo voy a hacer, le digo, y obviamente para él ha significado la posibilidad que le den una ayuda que no tenía antes de este encuentro con el Papa y de la transmisión que hacemos nosotros. Así que ahí estaba yo, con toda la tensión, de toda una situación muy difícil, había mucho nerviosismo en la custodia, todo el episodio que se había generado con la llegada del Papa, cuando el conductor produce ahí el error, ahí en la avenida Presidente Getulio Vargas, que se equivoca, estaba generando todo un ida y vuelta muy fuerte, y estaba yo ahí esperándolo. Y fue impactante verlo, fue impactante verlo, hablar con los chicos, fue impactante verlo como en 30 segundos le preguntó cómo te llamás, quién sos, qué haces, cuántos años tenés, que te pasa a decir no solamente un hola, cómo estás. Sí, sí, una cosa de compromiso o de circunstancia. Y por supuesto después el diálogo que tuvimos por la radio, que fue un diálogo breve en el contexto de lo emocional que ahí estaba, era imposible hacer una gran entrevista, una gran pregunta, pero vos estabas dándose el testimonio de cómo él se sentía con los argentinos. Y cuando él se está yendo, y yo narro y lo explico, porque siempre hay gente que te apete a las cosas como quiere, y por supuesto estamos expuestos a esto, ¿no? Él se está yendo y en un momento está escuchando, llega a escuchar que yo estoy transmitiendo, da vuelta, me ve y viene a verme. Y cuando él dice, esta frase que yo he reproducido, Nelson, gracias por estar aquí, yo no la he reproducido para darme importancia, porque no tiene ningún sentido. La he reproducido para marcar la actitud de un hombre que tenía a vencer a la enfermedad de importancia, de un hombre que hubiera estado, Pablo, cualquiera que hubiera conocido, le hubiera dicho, hola Pablo, hola Ricardo y demás, y se detuvo en su camino para venir a saludar y agradecer una presencia. Eso es lo que yo he querido marcar con eso, y eso te confieso que es algo que me ha impactado, junto con la historia de este chico Matías, que me dice, siento que me voy a curar después de este contacto, lo cual te demuestra la transferencia energética que hoy está generando un hombre que es otra persona, es otra persona absolutamente distinta de la que yo conocí, él estando ahí y yo acá el otro día en Río de Janeiro. Sí, vos sabés que es una referencia que me habían hecho también algunas otras gentes que estuvo, que irradia una cosa diferente, del momento en que ha sido ungido Papa. No, por supuesto, yo te diría que, mira, la iglesia venía con una situación crítica fenomenal, no solamente por el papado de Benedicto XVI, un buen hombre, no preparado para eso, y después de los últimos 3-4 años de Juan Pablo II, a quien la enfermedad lo minó y le dejó sin poder. Entonces vos te encontrás con un hombre que viene con una actitud muy de los evangelios de Cristo, es decir, un hombre que discute poco, juzga poco al otro, y muchas veces la iglesia católica tiene en el discurso que manda una actitud juzgadora del otro, y no una actitud compresiva. Entonces, él cuando le dice a los jóvenes, por ejemplo, los chicos me lo comentaron mucho, cuando él le dijo, vayan y hagan lío, porque por supuesto no es vayan y rompan todo, no, generen obviamente una ruptura. Muchos chicos estaban felices porque decían, por fin alguien que nos pide que hagamos cosas siendo como somos, no que digan, bueno, tienen que portar, por supuesto, no, tienen que actuar como adultos. Y ese es un valor muy bueno. Y luego se lo advirtió a los obispos, sé que a los obispos... Muy fuerte. Mira, una de las experiencias más interesantes de este viaje, Pablo, fue hablar con los vaticanistas, porque en la curia vaticana el poder demuestra sus miserias, y demuestra que ninguna religión te salva de eso, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el musulmán, la condición humana prevalece. Entonces ahí tiene un desafío fenomenal para atacar un nicho de corrupción profundamente anticristiano sin cuya solución la iglesia no va a tener el liderazgo moral entre los católicos, entre sus fieles, que pretende tener. Neson, te invito, no es para brindar, levantar la copa de esto... Fantástico. Ahora vamos a brindar. Ah, amigo. Perfecto, ¿eh? Para poder dejar testimonio de tu paso por nosotros. Perfecto. Y preguntándote mientras vas preparando la firma... Acá estamos, ¿sí? Si tuvieras que convocar a una suerte de cena esta noche, imaginario, este es un ejercicio de imaginación con el que cerramos el programa, y podés invitar cuatro o cinco personas a la mesa. No necesariamente tiene que ser ni conocida por nosotros, ni tiene que estar vivo, es pura imaginación. ¿Con quién te gustaría ser? Bueno, ¿a quién invitaría? Bueno, a un gran profesor mío de la facultad fallecida, el profesor Nicolás Navalle, un maestro de la vida. Invitaría a otro gran maestro que tuve, no solamente en el periodismo, sino de la vida, Fioravanti. Invitaría a... Por supuesto, me gustaría tener a Francisco en la mesa. Claro que sí. Claro que sí. Y me gustaría tener a Matías. Sí, estoy bien. ¿Cerminamos otra vez? ¿El agua, los besos? Dos veces, ¿sí? Gracias. Gracias, y la pase bárbaro. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!